La Procuraduría General de la Nación pidió al Gobierno Nacional revisar las acciones para proteger la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Isabel Moreno, ¿por qué la Procuraduría está haciendo esta petición? Buenas tardes. Andrea y televidentes, muy buenas tardes. El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, resalta que el fenómeno de homicidios de líderes y lideresas sociales continúa en el país. Así como afirma que, por estar en un año electoral, incrementan las amenazas. En zonas como el Cauca, Nariño, Valle del Cauca, priorizadas en el Plan de Emergencia del Gobierno Nacional, no se observa reducción en las afectaciones a esta población, lo que nos hace cuestionar la efectividad de esta estrategia. En San Rafael, municipio del Oriente Antioqueño, un líder ambiental y excandidato a la Cámara de Representantes de Antioquia, denuncia que le retiraron su esquema de seguridad, a pesar de tener tres amenazas por defender su territorio. El día 9 de marzo de 2022, fui víctima de amenazas por parte del Grupo Al Margen de la Ley Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, donde fui declarado objetivo militar, con las siguientes afirmaciones. Abro comillas. Quédese calladito, lo declaramos objetivo militar. Quédese callado y puta, deje quieto el proyecto. Cierro comillas. Esto debido a mi ardua defensa por el río Churimó, en el cual se estaba estableciendo un proyecto que atentaba contra el ecosistema. Me pidieron el chaleco, me pidieron el botón y me pidieron el esquema de seguridad, dejándonos a merced y haciéndonos encerrar para dar una discusión política libre, tranquila y que sobre todo preservara y protegiera mi integridad física. Aquí estamos dando la cara con las discusiones ambientales del departamento de Antioquia, pero un poco decepcionados del gobierno de Gustavo Petro. Miguel Gutiérrez ha realizado varios debates donde rechaza la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas por los daños que causan a los ríos que bañan esta subregión del departamento. Este año hemos registrado cerca de dos homicidios en nuestra base de datos. Estamos en estudio de otros casos que podrían indicar que el fenómeno se sigue presentando con gran sistematicidad en el departamento y en el país. Evidentemente, todo este tipo de denuncias las hemos elevado al gobierno nacional y departamental. El año pasado fueron asesinados 28 defensores de derechos humanos. En lo que va del 2023 se han reportado 25 amenazas directas a esta población en Antioquia. Isabel Moreno, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Isabel, muchísimas gracias.